Hola, mi nombre es Brigitte Astrid Rodríguez Sáenz, fui la primer reina de la rumba criolla, soy administradora de empresas y los invito para que me acompañen y sepan un poquito más de mi vida en unos segundos. Historias y testimonios Un homenaje de FUSA TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Es un gusto de nuevo estar en sus hogares con otra historia, con otro testimonio y la de hoy con seguridad que les va a encantar. Se trata de una mujer bogotana pero radicada hace muchos años aquí en FUSA GASUDAD, estudia administración de empresas con visión empresarial entre otras y una hija de la capital pero que se hizo también hija de FUSA GASUDAD porque representó a nuestro municipio y se convirtió por ahí en el año de 1991 en la primera reina de la rumba criolla. Les estoy hablando de Brigitte Astrid Rodríguez Sáenz. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. El gusto es mío, claro que sí, qué rico que pueda estar aquí en esta invitación. Claro que sí, Brigitte, ¿de Bogotá, no? Sí, sí, de Bogotá, nada, pero bueno, desde niña mis padres llegaron a FUSA GASUDAD, entonces soy FUSA GASUDAD, realmente. Sí, FUSA GASUDAD por adopción. Sí. Bueno, ¿cómo está conformada tu familia, papá, mamá, hermanos? Bueno, sí, mis padres, dos personas muy trabajadoras, mis hermanos somos siete, soy la menor, una familia numerosa. Una familia bien numerosa. ¿Dónde estudiaste? En el Colegio Santander. En el Colegio Santander. En esa época era la profesora Lola Ilustriana. Termino el colegio y en la Universidad de Cundinamarca fue cuando participé en el reinado. Bien, esa época de colegio, ¿qué recuerdos de esa época? Danzas. Danzas. La mía fue la danza, el grupo era adoptado por, en esa época, la alcaldesa Leonor Serrano de Camargo, así que el grupo pertenecía y participaba muchísimo en la parte del municipio. ¿Dedicada al estudio? Sí, súper juiciosa. De buenas notas, destacada. Bueno, sí, realmente en esa época éramos una promoción muy calmada, muy juiciosa, sí, realmente. Bien, una travesura de la época, anécdota de la época, que se hallan, no sé... No, realmente no. Eran otras épocas, ¿no? Sí, la juventud era muy calmada y mis padres eran muy estrictos, así que la única diversión que tenía pues era el grupo de danzas. El grupo de danzas. ¿Aquí al interior de Fusagasugá o salían a otros lugares? Salíamos y participamos en concursos, no sé, Lotería Cundinamarca nos llamaba también muchísimo, en Bogotá. O sea, bueno, realmente sí participamos en varios municipios. Ocupada todo el tiempo con las danzas. Eres mamá, ¿no? Sí, de un hermoso hijo, tiene 24 años. Él termina, ya terminó sus materias de Derecho, está en su pasantía en Bogotá, vive en Bogotá y yo vivo aquí. Abogado, un abogado en la familia. ¿Y tú por qué estudiaste en Administración de Empresas? Realmente en esa época pues no tuve la posibilidad de viajar a Bogotá a estudiar, así que ofusa, ofusa. Y las otras carreras eran como pecuarias, agrícolas, entonces yo para ese tema no era como muy buena. Administración me gusta, es una buena carrera, además ha sido base pues para mi trabajo. Bien, el tema de las danzas, digamos la parte cultural, ¿lo heredaste papá, mamá o eso lo aprendiste en el colegio? A mi madre le gusta mucho la música española, realmente ella tiene como una descendencia también de españoles. Sí. Pero no, realmente el desarrollo de esa parte de danza fue en el colegio. En el colegio. Bueno, muchas horas de ensayo, ¿cierto? La danza de pronto que tuviera en el ritmo con el que más te identificaste, por ejemplo. San Pedro en el Espinal me encantaba, es un baile muy alegre. Sí. Pero cuando llegó Rumba Criolla la adoptamos y realmente en esa época fue para nosotros difícil empezar a incursionar, a establecer bien cómo era el baile. Así que esa es una de las más difíciles para mí fue en esa época. Claro, después de tanto ensayarla pues ya es más fácil. Ya la conseguiste mucho más fácil. Sí. Bueno, ¿a qué te dedicas actualmente? Tengo dos negocios aquí en Fusana Azúcar. En la Avenida Las Palmas es el negocio que mi padre tuvo toda la vida, él tuvo fábrica de artículos de cuero. Hoy en día pues ya él tiene sus añitos pero está conmigo. En la Avenida Las Palmas tengo el almacén de cuero y de ropa, ya no hay fábrica. Y por la calle décima tengo otro negocio, se llama Bellísimas. Bueno, empresaria, empresaria es lo tuyo. Y en la universidad ¿cómo te fue? Otro ambiente pasar del colegio a la universidad, eso era otro tema. Sí, realmente la universidad para mí fue algo que decidí hacerlo, no era mi pasión. Pero bueno, cuando uno se propone hacer lo que quiere, lo termina haciendo y bien. Sí, sí. Es una época muy bonita, empezaba yo creo que la Universidad de Cundinamarca como a fortalecerse, ¿cierto? Y se empezó a abrir el espacio para que llegaran otras personas aquí a la ciudad, a profesionalizarse. Sí, realmente en esa época se llamaba ITUC, que era un instituto. Sí. Hoy en día pues ya es una universidad que tiene mucho respaldo y tiene profesores a un nivel realmente muy alto. Muy bien. Recientemente formaste parte del jurado calificador para el reinado departamental y municipal de la rumba criolla. Te volvimos a ver en escena después de muchos años. Entonces, muchos comentarios muy buenos hacia ti, de que te conservas joven, dinámica y que le sigues aportando la cultura de nuestra ciudad después de tantos años. Sí, realmente he sido jurado durante todo este tiempo, no sé, cinco o siete ocasiones. Hace muchos años estaba totalmente desvinculada hasta este último reinado en el 2017. Yo volví a participar como jurado, viendo con sorpresa los cambios, porque de la época que empezamos ahora, sí, realmente el nivel de la danza como tal pues ha cambiado mucho. Bien. ¿Qué ha marcado tu vida, Bridget? Mi familia. ¿Por qué? Soy muy apegada a mis padres, a mi hijo. Bueno, pienso que no hay nada que supere la parte afectiva en el ser humano, más que viajar, que conocer, que estudiar, que aprender, el sentir. Y esa parte me parece que para mí es fundamental. Tus hermanos están acá también en Fusagasugla, profesionales también, ¿alguno se inclinó por la administración de empresas o no por otra profesión? No, ninguno, no. Mi hermana mayor vive en Chiquinquirá, en el pueblo donde es mi madre, y ella es profesora bilingüe. Mis otros hermanos, bueno, somos seis, son seis, sus diversas profesiones, hay unas amas de casa, otros que tienen negocios. Sí, realmente con un padre que tuvo pues empresa y negocios. Heredaron todos. Es inevitable seguir. Esa misma línea. ¿De muchos sobrinos, consentidora, Brigitte? Sobrinos, sí, bastantes, sí. Ya chicos de 30 jóvenes, ninguno se ha casado, así que no hay más niños pequeños, excepto de una sobrina que ya tiene los bebés. Son los únicos bebés de la familia. Claro. Alguien estará haciendo ya cuentas, pero ¿cómo así? Sobrinos de 30 años no hagan muchas cuentas. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos nos contará de esa experiencia en el año 1991. ¿Cómo logras ser candidata a la rumba criolla? ¿Cómo fue ese proceso? Y ¿cómo ve hoy la rumba criolla en nuestra ciudad? Pausa. Ya regresamos. Historias y testimonios.